Bienvenidos a esta... la verdad es que no sé cuántos años llevamos. ¿Tres, cuatro, cinco, cuatro? Cuatro, cinco, cuatro, cinco. Vale, hubo un año antes de 3D Wire y entonces, pues nada, cinco, cinco. Pues nada, bienvenido a esta quinta jornada media, jornada profesional dedicada, en este caso, llevamos dos o tres años ya con la animación y videojuegos. Siempre es un placer irnos un poco. Nosotros tenemos un fin de semana que ya pasó, hace dos semanas dedicada a la animación y entonces el tema de videojuegos no lo tocamos porque estamos más en ámbitos de animación a la animación pura y entonces es nuestro momento donde nos marchamos hacia el videojuego que en Barcelona, en Cataluña, de manera general, la producción es muy buena y entonces nos gusta acercarnos con este medio. Y eso nos lo permite, pues, media, que con esta jornada, y 3D Wire también, que nos organiza las jornadas, una colaboración con ellos. Es raro, normalmente esta jornada está en el fin de semana de la animación, pero este año no ha podido ser. Pero bueno, supongo que sabéis que tenemos un fin de semana dedicado a esto, a la animación, con una colaboración con Non-Stop también, donde hacemos, donde tenemos un jurado y una programación bastante extensa. Tiene ese programa de mano, supongo que habéis visto y algunos habréis acudido. Nada, pues voy a dar paso a Alex, que va a presentar su parte, si te parece. ¿Sí? ¿No? Sí, por supuesto. Alex Navarro, muchas gracias. Querida audiencia, muy agradecido, muy agradecido. Bueno, en el programa salgo yo, que se supone que soy el sponsor, os lo hago fácil, porque voy a muchas inauguraciones de estas y al final el señor que está delante, que es el burocrata, saca como un folio, dos folios, tres folios, cuatro folios, y al final tienes la sensación como que te aburres y dices, si le quedan cinco folios todavía. Yo eso lo pongo fácil. Esto es un trío, siempre repito la misma figura, como una terna entre 3D Wire, luego daré paso a Alfonso Fulgencio, su director, José Luis Farias y Bea, que están por aquí, estupendos. José Luis se disculpa porque no puede estar aquí hoy, como otros años. Y este triángulo es 3D Wire-Mecal, que es Long Time Companion del programa Europa Creativa, como beneficiario, un festival estupendo, maduro, maduro, maduro. Y nuestra oficina, que es la oficina del programa Europa Creativa Media, de apoyo integral a audiovisual, que lleva 28 años en el mercado, igual que los tus 22, y que da ayuda desde la formación a la exhibición y, entre otros, al Festival MECAL. Como soy la oficina de representación, siempre nos estiramos para hacer jornadas profesionales, porque, palabra mágica, lo que busca Europa Creativa es conectar todos los sectores en un nuevo modelo de negocio, en este sentido, en el audiovisual, el videojuego, y todo lo que tiene que ver con el 360, le interesa mucho, y el nuevo talento para que enlace con las empresas. Entonces, la figura que os estaba contando de ese discurso inaugural es que, ¿qué queréis, el cromo o el bollo? Es decir, cuando compras el pastelito, ¿no? Que sería el MECAL o el CD Wire. Yo os diría que yo soy el celofán, que es lo que lo envuelve, y ya está. Es más fácil, imposible. Así que, Alfonso, por favor. Un aplauso para Alfonso Fulgencio, director del 3D Wire en Seguridad. Bueno, nada, muchas gracias por haber venido, y bueno, dar las gracias también a MECAL y a todos los que estáis aquí presentes. Entonces, bueno, vamos a tener cinco presentaciones en el día de hoy. Luego también hay para picar unas cervecitas y tal, o sea, hay que hacer fuerza y hacer hambre para luego tomarse esas cervezas. Y, bueno, yo creo que voy a ir presentando cada una según vayan saliendo. Entonces, para no dilatar más el tema, vamos a empezar con Álex Navarro y Javier Gálvez. Pues, se me oye, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ahora. La idea es explicar un poco, acercar a la potencial audiencia, lo que es la ayuda de Europa Creativa Media al mundo del videojuego. El programa media, fundamentalmente, tiene compartimentos estancos que van desde la formación a la exhibición. Y en la parte de producción, tiene una mirada muy concreta que lleva repitiendo desde hace años, que es hacia el sector del videojuego. Pero no todos los videojuegos son lo que está buscando media. Fundamentalmente porque no tienen dinero. Si lo tuvieran, estarían abiertos a todas las propuestas. Y os he traído como special guest appearance a Javier, de Mango Protocol, porque él sacó la ayuda el año pasado. Si algunos de vosotros repetisteis y estuvisteis en esta sesión pro del MECAL de hace un año, tuvimos a Pera Rius con Lince Works, que era el ganador por parte española del año anterior. Así que muchas gracias por venir. A ti y a vosotros. La idea es, primera pregunta, ¿cómo te enteraste de la convocatoria? Bueno, nosotros, a ver, claro, nosotros es un estudio que llevamos unos años creando videojuegos y aparte de sacar uno detrás del otro, ya teníamos dos proyectos y llegó un momento en el que, como todo estudio que todavía no es autosuficiente, necesita ayuda. Entonces, hay diferentes líneas de ayuda, tanto en la comunidad autónoma aquí de Cataluña, en el Estado y luego en Europa. Entonces, nos llegó la noticia de que había una línea de juegos para juegos narrativos. Nosotros en Mango Protocol lo que tenemos es una serie de videojuegos, las Ecotic Adventures, que se basan en los pilares de la historia. Siempre queremos contar una historia. Luego buscamos las mecánicas o todo lo que tenemos que hacer esa narrativa de juego. Entonces, esas ayudas se casaban muy bien con lo que nosotros buscábamos a nivel de producción. Entonces, a partir de ahí, pues, fuimos desarrollando la idea y, bueno, la historia es que inicialmente presentamos una ayuda nosotros solos, o sea, una solicitud para el programa de media nosotros solos, para el proyecto en el que estamos trabajando ahora, y ahí, pues, no la conseguimos, la hicimos solos. Y la pregunta es, ¿por qué no la conseguisteis? No la conseguimos, nos quedamos a dos puntos y medio de llegar a lo que es el umbral, porque como tu ayuda, pues, pone un mínimo, eran 73 puntos, había que sacar 73 puntos, y te explican en la convocatoria, pues, tienes que potenciar este tipo de cosas. Vamos a evaluar la distribución que vas a planificar, qué tipo de juego tienes, la innovación, muy importante, la narrativa, porque es una ayuda para juegos narrativos, entonces dicen, ¿qué narrativa vas a desarrollar tú con tus juegos? Entonces, claro, nosotros en esa primera prueba nos quedamos a un poquito. La cosa muy buena que tiene la ayuda, que hemos visto en muy pocas ayudas, es que te hacen un informe, o sea, sientes que se han leído tu ayuda. Permíteme que te interrumpa, porque vas muy bien encaminado, pero para los que no conocen, esto es una ayuda al desarrollo de proyectos, es decir, para que os quedéis embarazados de vuestro videojuego narrativo. De hecho, lo que te dicen es que te ayudan a crear un prototipo, un primer producto, para que luego tú solo puedas desarrollar más allá, puedas acabar comercializándolo. Pero la ayuda se centra en eso, en hacer un primer prototipo del juego que tenga potencial. Entonces, por eso, se miran todo lo que presentas en la ayuda, y hacen mucho énfasis en la narrativa, en que no hagas simplemente un juego que... Todos los juegos tienen una historia, la narrativa no es solo la historia, eso es muy importante, hay mucha gente que simplemente dice, bueno, tengo un guión, lo meto ahí, una historia, y ahí la gente habla. No, la narrativa es mucho más. Entonces, nosotros, por ejemplo, enfatizamos mucho en la narrativa visual, la narrativa sonora, la narrativa, obviamente, si tenías diálogos o no tenías diálogos, todo eso, pues, darle un envoltorio de, bueno, este es nuestro proyecto. Y entonces, a partir de ahí, pues, en la... Como tuvimos todo ese feedback de qué es lo que nos faltó en ese primer intento, con esa información, con unas consultas a nuestro amigo Pera de Lince, que está por aquí también, que nos dirigió luego a Alex, hablar con Alex y su equipo, que os van a echar un cable y seguramente lo consigáis. Fuimos a hablar contigo, y a partir de ahí, pues, eso nos ayudó a coger y elevar la puntuación hasta bastante por encima de lo que pedían este último año, y nos ha permitido, pues, conseguir la ayuda para nuestro, lo que será, el cuarto proyecto. Dos temas importantes, porque la siguiente pregunta era dificultades sobre la elegibilidad de la convocatoria. Para que os podáis presentar, hay varias condiciones, pero quizá hay dos que os debéis fijar mucho, que es lo que hacemos usualmente en la oficina, y es que vuestra empresa, no pueden ser personas físicas, sino personas jurídicas, tengan una experiencia previa de un juego también narrativo. Y eso es lo que a veces cuesta, porque la gente viene de muchos lugares del patrimonio del videojuego, pero que sea narrativo para hacer uno narrativo es bastante complicado, porque te piden una prueba de distribución internacional de ese juego. Eso, nuevamente, la gente lo tiene, pero no que venga el narrativo al narrativo. Y la segunda cosa, que hay muchos fallos de elegibilidad donde tiran para atrás los dossiers, es que vuestra empresa esté registrada con el CNAE correspondiente. Si estuvierais interesados, lo primero que hacemos nosotros es verificar, os damos qué CNAE son los correctos, porque básicamente lo que buscan son dos CNAEs, en concreto, desarrolladores de juego. De aplicaciones, creo que. Correcto. Si ya llevan por temas de marketing, de distribución, publishers, por ejemplo, no. Ese es, por ejemplo, lo que teníamos nosotros, el 58-21, creo que. Podéis tener varios CNAEs, es decir, si tenéis los dos buenos, ya entráis. Pero si solo tenéis uno y no es el incorrecto, os invalidan la candidatura. En ese sentido, ¿viste mucha más diferencia, dificultades de elegibilidad entre la primera candidatura, que no salió, a la segunda? No recuerdo. Las condiciones creo que eran básicamente las mismas. ¿Presentasteis el mismo trabajo anterior, imagino? No, ahí cambiamos. ¿Cómo estáis? Lo que te permiten presentar el mismo proyecto. Nosotros, la primera vez que lo presentamos, era con el proyecto que estamos acabando ahora. El proyecto tenía también su base narrativa, obviamente. Lo que pasa es que llegaba a un punto que, claro, el proyecto ya estaba desarrollado. Y, como decíamos antes, la ayuda es para juegos que todavía no han empezado. Que eso es muy importante. O sea, no puedes presentar una ayuda para un proyecto que ya está empezado. Tiene que ser una idea que tengas. Tú presentas una idea y ellos te ayudan a hacer el prototipo. En nuestro caso, ya estaba el prototipo y ya estaba el desarrollo de ese juego que presentamos inicialmente muy avanzado. Entonces, buscamos otro, lo cual va a ser el siguiente proyecto. Y la nueva ayuda la presentamos con ese nuevo proyecto. Preparamos, desarrollamos toda la narrativa, toda la innovación que va a tener los diferentes apartados. Y eso es lo que presentamos en el segundo intento. A lo que decía Javi, os dejan un margen de ocho meses entre fecha y solicitud. Antes no tenéis ya el beta. Ese es el mínimo de tiempo. Podéis estar incluso hasta 24 meses. Pero ocho es el mínimo donde no puede entrar en producción. Siguiente pregunta. ¿Podrías hablarnos de tus estrategias de concepción, preproducción, etcétera? Bueno. Porque eso es lo que se valora. Una vez que estás dentro, te puntúan según cómo eres de innovador, de adecuado, de coherente, cómo maximizas tus recursos en cada una de las estrategias. Hablarnos un poco de ello. Claro, nosotros lo que intentamos ya, independientemente de ayudas o no ayudas, nosotros no queremos seguir haciendo el mismo tipo de juegos a ningún nivel. Tenemos que seguir creciendo. Entonces, una cosa que demostramos en la solicitud es que no solo innovamos dentro de lo que sería, o intentamos innovar dentro de lo que es el ecosistema de los videojuegos a nivel internacional, no puedo decirlo de alguna manera, sino que también dentro de nosotros, como progresión de estudio, también lo hacemos. Entonces, por ejemplo, en temas de innovación, utilizamos una serie de animaciones, una serie de software, que no se extiende tanto en videojuegos, en animación esqueletal 2D, según iluminación dinámica, según qué historias, que con el tiempo, obviamente, se van extendiendo, pero en el momento de la presentación era algo que no estaba tan extendido. Y eso es una cosa que, obviamente, llama la atención. Innovación también de música adaptativa, según qué tipo de, cómo quieras tratar esa música, según el tipo de software, según la gestión que tengas con el equipo sonoro, pues eso también ayuda a vestir lo que sea la solicitud. A nivel de mecánicas jugables, evolución de la narrativa, todo eso, pues son cosas que, son estrategias que acabas diciendo, bueno, lo que voy a hacer en el juego, lo plasmo en la solicitud y lo presento para que la gente vea que lo que quiero hacer tiene cierto valor. En tu solicitud hablabas ya de potencial target, audiencia, estrategia de marketing y publisher, por ejemplo. Sí, tenemos claro de todo eso, porque precisamente una de las cosas que no destacamos suficiente en nuestro primer intento fue eso, que no teníamos tan desarrollada la parte empresarial, que es el clásico, que todos los estudios de videojuegos jóvenes no acabamos de meternos en cuál es el target, el estudio de mercado. Al final dices, bueno, yo voy a sacar un juego, me paso un año y medio, dos años, lo saco al mercado y luego no me lo compro ni Cristo. ¿Por qué? Pues porque no me he preocupado ni de hacer una campaña de marketing planificada desde el principio o desde cierto momento, no he analizado a quién le voy a vender el juego, es muy importante saber a quién le vas a vender el producto que estás desarrollando y todo eso. Nosotros sí hemos hecho parte del trabajo, siempre es insuficiente al fin y al cabo, no lo hemos desarrollado todo lo que nos gustaría porque no tenemos los recursos para hacerlo como estudio pequeño, pero sí que es verdad que claro, con el tiempo lo vas mirando más, qué tipo de público tenemos, como venimos de dos juegos ya publicados, tanto en PC como en consolas, como en móviles, analizas dónde el producto va encajando mejor y eso te permite también diciendo, vale, hemos hecho ya una prueba de campo casi sin quererlo porque no hicimos el estudio cuando tocaba y eso dices, vale, el target está siendo un público entre 25 y 35 años, mayoritariamente masculino, que le gustan las historias, que se sientan y la disfrutan, que le gusta escucharlo con auriculares, ese tipo de público te ayuda también a decir, vale, esto es donde está encajando mi producto y todos los que estoy haciendo. Entonces eso nos ayuda a coger y redactarlo y decirle que sepas que he hecho este análisis, por ejemplo. ¿Crees que es una buena idea, lo comento, poner como ejemplos en la solicitud ejemplos de otros juegos en los cuales puedes estar en el mismo nivel? ¿Qué han hecho? O sea, ¿cómo se lanzaron? ¿Qué hicieron? ¿A qué target iban destinados? ¿Se puede hacer? No lo hemos hecho. O sea, explicar la comparativa es muy habitual, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros a título particular de estudio es como un arma de doble filo porque la gente nos tonda, ¿vale? Nosotros podemos decir, vamos a vender, por ejemplo, ahora estamos haciendo un juego de acción pero con una capa narrativa y referente, Castle Crashers. Vale, ha vendido 7 millones. Yo no puedo coger en una presentación y decir, voy a vender 7 millones de unidades, 1 millón en el primer año en Xbox, porque no tengo el potencial que tenía Newgrounds, por ejemplo, que es el caso particular que tenía cuando presentaron. Entonces, no obstante, nosotros sí que obviamente podemos decir, aspiramos a desarrollar un producto similar a este, que ha tenido éxito dentro de este target, ha seguido estas estrategias de, a lo mejor, de publishing, ha ido solo, ha buscado un publisher de este tipo, hay un publisher en concreto que se dedica a este tipo de juegos o que busca una estética cartoon, todo eso sí que podemos utilizarlo en nuestro beneficio para decir, queremos seguir esta línea. Pero obviamente la comparativa nunca puede ser, vamos a ser el próximo Castle Crashers o el próximo juego de éxito a este nivel. Vamos a intentar seguir por ahí. Está bien que lo comentes, porque algo que agradece mucho la comisión o los expertos del panel para cada convocatoria, en este caso el videojuego, es que el proyecto sea realista, coherente y honesto. Muchas veces, no por ser pequeño te lo niegan y por ser grande te lo garantizan, simplemente valoran cuál es el conocimiento que tiene el solicitante del terreno que pisa y la coherencia de lo que quiere hacer respecto a lo que plantea. Y eso se agradece mucho. Sí, de hecho, curiosamente en la solicitud que nos tiraron para atrás, nos destacaron que el proyecto, aparte de innovación, le encantaba, era muy guay, creo que pusieron la quinta esencia del desarrollo de videojuegos, te estás flipando un poco, pero bueno, no pasa nada. Pero dice, muy bien, pero quizás no tienes el equipo todavía o no propones que vas a tener el equipo como para desarrollar esta propuesta. Entonces destacaban eso, quizás un poco de que no éramos realistas con el scope, el alcance del proyecto con el equipo que teníamos y eso nos restó algo de puntos. En el siguiente intento, en el proyecto CLEM, que era para el que nos han concedido la ayuda, ahí sí que era un proyecto más pequeño, más contenido, igualmente innovador en algunos aspectos y entonces ahí evaluaron positivamente que el equipo, que a nivel de personas era el mismo, pero el scope del proyecto era más limitado y entonces eso lo vieron positivo. Ahora sí, me disculpo si no digo la cifra exacta, que concedieron 35.000. 30.000. 30.000. Que es una cifra modesta, porque el proyecto tampoco era realmente... Lo digo porque la cantidad que puede conceder Media puede llegar a los 150.000 euros o el 50% del desarrollo, es decir, para juegos que valen 300.000 o más de desarrollo, pueden ser realmente muy ambiciosos. Cuando tú fuiste con estos a buscar los 30.000 de Media, ¿qué financiación tenías de los otros 30.000? Porque no olvidemos que Media trabaja sobre el concepto de co-financing, es decir, es hasta el 50% y siempre va a medias. El otro lado puede ser dinero público, dinero privado, dinero propio, dinero de crowdfunding, una beca, pero siempre es el otro lado, el co-financing. Los otros 30.000 euros... ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Un poco para incentivarles, estamos hablando de proyectos pequeños, muy editoriales, de gente que quiere pegar el salto, que tiene experiencia en otras empresas, por eso hacemos la sesión. Sí, en nuestro caso también somos un proyecto de empresa que ha salido, bueno, fue elegido dentro de lo que es el marco de GameBCN, una incubadora de videojuegos que hay aquí, que eso también ayuda a decir... Suma también, ciertamente. Hemos tenido cierto recorrido y entonces eso lo que permitió es que accediéramos a dos préstamos participativos que eso nos ayudó a arrancar. Entonces, parte de ese dinero estaba destinado a lo que sería el desarrollo del prototipo de la primera fase del proyecto que solicitábamos a media. Eso es lo que propusimos, en parte, una parte era esa y otra era financiación propia del rendimiento de los juegos que teníamos publicado. Una vez nos concedieron la ayuda, ellos te dicen, vale, revisa lo que dijiste por si hay que ajustar alguna cosa del presupuesto, por ejemplo, de dónde vas a sacar el dinero. En nuestro caso, como dio la casualidad, que entre que realizamos la solicitud y nos la concedieron, publicamos nuestros dos juegos anteriores en consolas y vendieron relativamente bien, nos metieron bastante dinero en caja. Ahora, preferimos decir, el dinero que va a financiar el 50%, no comprometemos los préstamos, que igualmente los tenemos ahí, pero lo vamos a financiar todos nosotros. Esto es importante porque te permiten no cambiar el dinero que has pedido porque te hemos concedido, en nuestro caso, 30.000 y has dicho que te vas a gastar otros 30.000. Pero sí te permiten ajustar y decir, bueno, pero va a salir de otro sitio este dinero y ese tipo de cosas te lo permiten y te lo preguntan. Bueno, para los que se pueden animar en próximas ediciones, no olvidemos que tenemos programa hasta el 2027, bueno, el programa acaba en el 2020, pero ya se ha negociado, y tenemos del 2021 al 2027 siete años más de candidatura línea a videojuegos narrativos, igual cambian las bases y las amplían. Que os quede que si pedís hasta 60.000 euros, no tenéis que presentar ningún tipo de papeleo extra sobre vuestra financial capacity, cosa que va muy bien, porque no hay que presentar balances fiscales ni se considera como un loom sum donde os hacen confianza por el proyecto. Por encima de 60, si quieres decir, con videojuegos que pueden desarrollarse, cofinancing por 150.000 euros, hay que enseñar bastante más la ropa interior. Entonces, empresas pequeñas sufren porque la comisión les gusta el proyecto, pero no ven la financial capacity, entonces te piden un aval, entonces entráis en esa espiral tremenda. O sea que siempre se te un poco honesto respecto a qué queréis hacer y con qué os presentáis. ¿Por qué son necesarias las ayudas de media al sector del videojuego? Que tradicionalmente no es un sector, yo diría que para nada subvencionado. Es decir, que ha pasado por diversas crisis históricas y está absolutamente saneado. Bueno, a ver, como comentabas ahora, el videojuego está intentando hacerse el hueco entre el debate este de si es arte, si es cultura, podemos estar aquí un día entero hablando de eso. Al final entra dentro de lo que sería la parte creativa, eso es indudable. Entonces, los videojuegos dentro de lo que es cultura está intentando buscar su hueco y los creadores de videojuegos, que al final nosotros necesitamos dinero para desarrollar eso. Entonces, tenemos varias vías de financiación, pero para estudios jóvenes, desde lo que es el estallido de la burbuja indie y todo esto, pues obviamente muchos estudios queremos crear nuestros propios videojuegos. El perfil de creadores de videojuegos, somos gente con pocos recursos, se dice que con muy buenas ideas, pero claro, esas buenas ideas no llegan a ningún sitio si no se acaban ejecutando. Y lo que ofrecen estas ayudas al fin y al cabo es una primera inyección para poder crear ese primer videojuego o ese segundo videojuego con un éxito previo narrativo, en este caso, en el caso de la ayuda de media. Entonces, para mí es fundamental tener el apoyo de este tipo de líneas de ayuda, porque en muchos casos puede significar el que un proyecto acabe tirando hacia adelante o no. Esto que comenta es importante porque una de las ideas, en términos de European Policy, porque detrás de las ayudas y las subvenciones, hay política europea, hay lo visual, que incluye el línea de videojuegos, es apoyar el salto de la pequeña y mediana empresa a hacerla fuerte. Entonces, no es tanto apoyar el talento que también, sino fortalecer la empresa. O sea, que por ahí estaremos de acuerdo. Algo que has dicho que es importante es el debate de si es arte o es cultura. Para media lo tienes fácil. Pero nosotros nos debatimos siempre en dos palabras, que es industria y cultura. Entonces, de las dos, ¿qué pesa más? Pues la verdad, pesa industria. Es decir, apoyan la diversidad cultural, apoyan la movilidad de artistas, la transnacionalidad, el patrimonio cultural, todo esto. Pero tiene un programa hermano que va junto con el de media, que es Europa Creativa Cultura. El de cultura es va para cultura, el de media va para la industria. Tengo una para ti. ¿A qué tipo de empresas recomendarías media? Bueno, a ver. ¿Del sector de bien? Sí, sí. Un poco lo que comentaba. Como requerimiento, obviamente, necesitas tener un proyecto narrativo previo. Hay mucha gente que se lanza a... Hay una ayuda, me tiro. Hay que ver si esa ayuda encaja con el tipo de proyecto que tienes, con el tipo de productos que has hecho en el pasado y si realmente encaja en ti. A todo el mundo le gusta el dinero gratis, pero el dinero nunca es gratis. El dinero viene con un tiempo dedicado para preparar esa ayuda, tienes que justificarla luego, una vez te la conceden, y aparte, pues eso, tienes que tener un proyecto, sobre todo, que encaje en la ayuda. Entonces, si tienes un proyecto con una narrativa, a ser posible potente, que hayas desarrollado algún éxito, y éxito no significa vender millones de unidades, sino significa algo que tenga cierto reconocimiento en algún aspecto. Luego ellos ya lo evaluarán según como pongan en las bases y demás. Pero no necesariamente tiene que ser un juego multiventas, porque no era nuestro caso. Nosotros conseguimos algún premio internacional o algo de reconocimiento, hemos tenido ciertas ventas, pero todavía no habíamos salido en consolas, por ejemplo, y entonces no tuvimos decenas de miles de unidades vendidas en nuestros proyectos previos. Pero sí que teníamos buenas reviews en las plataformas que teníamos, sí que teníamos estos premios que comentábamos algo, habíamos hecho una especie de gira internacional para presentar nuestros proyectos, y eso lo valoran positivamente. Ven que la empresa, que el estudio, se está moviendo por crecer, que al fin y al cabo es lo que comentábamos antes, es un proyecto que quiere crecer y que quiere consolidarse como algo estable y que se sustente por sí solo. Entonces, eso, si al final tienes una empresa que encaja en ese tipo de perfil, yo creo que esta ayuda puede tirar. Lo que decía Javier, debéis quedaros, y eso es algo que siempre intento promocionar a cualquier solicitante, sea de videojuego, puede ser un productor, un distribuidor, Roberto como festival, Roberto lo cumple, cualquier solicitante que pide ayudas europeas, no solo las de visual, el hecho de conectar con una ayuda supranacional, que es subvención pura y dura, dinero del impuesto ciudadano europeo, a nivel europeo, no debe esperar que sea una subvención al estilo de las locales, las autonómicas y las nacionales, donde uno admite que tiene derecho por propiedad, porque yo pago impuestos, soy español, tengo que ir al ministerio y esto es mío. Esto es mío, la sensación de subvención, en Europa no funciona, debes dar en tu candidatura algo a cambio. Lo que tú estás ofreciendo en tu candidatura es solucionar un problema que Europa tiene y con tu candidatura la mejoras. Entonces, cuando decías que hay que trabajárselo, es porque hay doble dirección. Tú ofreces algo a cambio, que va con una política europea, y ellos te lo reconocen y te premian con esa subvención y te reconocen el mérito. Ahora, hazme ir a leer tu libro. Los puntos fuertes del proyecto por el cual te dieron media. Aquí tengo apuntado, innovación, pero... Bueno, innovación sí como... Hace el DAFO, pero solo con la F, con las fortalezas. Bueno, al final, lo que tenemos es un proyecto que todos nuestros proyectos tienen como pilar, como decíamos antes, la nartiva, en nuestro caso también en la historia de encontrar una historia madura con un aspecto visual cartoon infantil, lo que se llama la disonancia cognitiva. Esto genera que cuando ves unos temas serios, o nuestros proyectos anteriores, por ejemplo, hablan de religión, hablan de veganismo, desde un punto de vista sarcástico, y eso a la gente le choca con una niña de 7 años que le encanta la carne, le encantan los animales y quiere crear una nueva religión. Este tipo de cosas contrastan. Entonces, ese tipo de narrativa visual y de historia es lo que llevamos en todos nuestros proyectos. Eso es lo que llevamos, por ejemplo, también al nuevo proyecto, a Clem. Ahí destacamos que vamos a utilizar este tipo de recursos porque es como el ADN de nuestros proyectos. Esto mezclado con una jugabilidad que no podría desvelar mucho porque si no rompe un poco lo que sería el proyecto, pero bueno, básicamente es una especie de puzzle global que se desarrolla en un entorno que va evolucionando con el personaje y todo está envuelto en lo que comentamos antes, es una narrativa muy específica, muy concreta, utilizando ciertas tecnologías que están todavía, no incipientes, pero que no se han explotado suficiente, creo yo, en lo que son videojuegos, entonces eso es lo que lo hace especial respecto a otros proyectos que puedan haber en el mercado o que estén en desarrollo actualmente. Entonces, toda esa mezcla de jugabilidad, diseño, narrativa, es lo que llama la atención y lo que supongo, según nos han destacado, es lo que ha acabado permitiendo que accedamos a la ayuda. ¿Nos recuerdas cuántos puntos obtuviste? En la segunda creo que eran 86 puntos. ¿Línea de corte que eran 80? Sí, creo que eran 70 o 80, sí. Excelente. Lo digo porque estamos haciendo publicidad de la convocatoria, se juzgan 100 puntos, hay varias estrategias de distribución, de desarrollo, de financiación, luego la parte artística, realmente, ¿de qué va el juego? Que sea narrativo, la innovación que hemos hablado. Y sobre 100, usualmente, la línea de corte se sitúa, línea de flotación, 79, 80, 81, y por tanto 86, y medio, es una puntuación excelente. No hay preguntas. Estoy muy contento que hayas aceptado la propuesta de hacer el mano a mano, porque es donde me permite justificar la sesión con Roberto, con Alfonso, con Bea y con José Luis. Gracias por haber participado. Os animo a que me vengáis a ver la oficina. Aquí, si tuviéramos el PowerPoint, sandé, esas cosas del tal, pero me tenéis localizable en Europa, Creativa, Cataluña, Desk. Y si tenéis proyectos, me venís a ver. Gracias. 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 Gracias.